Segura que en menos de una semana cae, como que me llamo Loretta Díez Canseco. Loretta Díez Canseco Loretta Díez Canseco Y podría convertirse en su peor pesadilla. Cielo, ese aceite se te quema. Ya no sé qué hacer. Parece que lo estuviésemos viendo en cámara rápida. Yo ya casi termino con los hongos, ¿ah? No, 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 no. Un segundito, un segundito. La concentración será la clave para hacer el mejor de la noche. Un ajo entero. Está pálido. El gran chef. Famosos. En Latina. Hacemos televisión para toda la familia. Ingresa a latina.pe y compra los productos oficiales. No, solo mayonesa. Mejor ketchup. Oye, ¿por qué será tan difícil ponernos de acuerdo? No hay duda. El pecho es el mejor. ¿Qué estás hablando, tía? Es lo más rico en la pierna. Desde que tengo este cuarzo, aleja toda la mala vibra. Es una piedra. ¿Quién habrá hecho las líneas de Nazca, no? Fueron los anguinaquis. Fueron los Nazca. ¿No han leído? Y chicos, ¿algo para tomar? Inca Kola. Celebremos nuestras diferencias con eso que nos une. Feliz 28. Inca Kola. Da gusto con todo. Jugar y ganar es así de fácil. En el Casino de Dorado Bet. Regístrate en doradobet.com con el código ADVÍNCULA y recibe 30 tiros adicionales. Ahora, Field, te sorprenderá aún más. Descubre el sabor de ganar con Field. Registra el código de lote de tus empaques en nuestra web. Y participa por uno de los 160 premios diarios de hasta 100 soles. Que serán transferidos a tu billetera de Yape o Plin. Field, 160 años. Y esa bulla es mi aliada en la cocina. Te presento a Doña Agusta. Y es que Doña Agusta deja todos tus platos mucho más ricos. Porque les da más sustancia y más sabor. Por eso es la marca número uno del Perú. Ve juntando tus sobres que se viene algo grande. Como gusta, como gusta, Doña Agusta. Y con tarjeta OA, 229 soles. Alimento para perros. Rico can. Bolsa por 15 kilos. A 98 soles 90 cada una. Check. Plaza Bea. Precios bajos todos los días. Cuando tienes gripe o resfriado, a veces sientes que quieres tirar la toalla. Menos mal el alivio está a un toque. Panadol Antigripal NF alivia rápido y efectivamente 7 síntomas de la gripe. Panadol Antigripal NF. El alivio comienza aquí. En WOM por nuestro aniversario sorteamos 3 Audi Q3 2024. Participa por compras superiores a 150 soles en WOM. WOM.P y App WOM. Además, suma opciones adicionales por cada 7 soles de compra en estas marcas. WOM. De expertos para expertos. Uy, se demora en secar. No seas paloma. Deja de esperar que seque tu desodorante y cámbiate la barra de Old Spice. Sentirás que seca a la velocidad de un rayo. Además, no ensucia las manos, no mancha la ropa y huele increíble. Este invierno, antes de reunirte con tus seres queridos, asegúrate de ponerte al día con la vacuna del COVID-19. Cualquier persona puede contraer el virus y ciertos factores aumentan el riesgo de desarrollar COVID-19 grave. Es posible que tu protección haya disminuido con el tiempo al surgir nuevas variantes. Habla con tu médico sobre recibir una vacuna actualizada contra el COVID-19. Ponte al día con tus seres queridos. Ponte al día con las vacunas. Ponte al día con las vacunas. La verdad es que no. Tranquila, si busca Precios Bajos, mejor venga a la Segura. Encuentre estos productos y otras marcas a Precios Más Bajos. Aquí, precio y calidad vienen juntos. Inca Pharma. Precios bajos. Más bajos. Bienvenido a la nueva BINER, potenciada por Arizona State University. Número uno en innovación en los Estados Unidos. Ahora, la educación de clase mundial está a tu alcance. Estudia la carrera de Derecho. Amplía tu potencial con expertos docentes nacionales e internacionales. Calidad educativa reconocida internacionalmente por US Star. Vuela más alto. Si tu día nunca se detiene, elige una máscara que te dé más. Mega full size de Essica. Pestañas hasta 10 veces más largas y más crecimiento. Gracias a su fórmula con biotinil. Elige pestañas más largas y fuertes. Con Essica. Esta semana en La Inquilina. ¿Se puede saber qué pasó, oficial? Los llevaremos a la comisaría para tomar su testimonio sobre Coray de Miral. ¿Ellos mataron a Coray? Por ahora no hay cuerpo. Prepárate para grandes emociones. No, te lo juro, yo no tengo nada que ver con esto. Todo puede pasar. ¡Desgraciada! ¡No puedes colgarme! La Inquilina. De lunes a viernes. Después de Pitucas y Lucas. Sí, maté a Coray. Tú lo enterraste. En Latina. Hacemos televisión para toda la familia. He de contemplar la madrugada.